11 Alimentos que nunca debes meter al microondas El microondas puede ser el mejor regalo en una noche ocupada. Calienta las comidas congeladas y las sobras y puede facilitar la preparación de las comidas. Sin embargo, hay ciertos alimentos que no debes poner en el microondas por razones de salud, un desorden en la cocina o incluso una explosión. Por lo tanto, para asegurarse de evitar estos grandes desastres y problemas de salud, es mejor verificar lo que estás a punto de poner en el microondas, para asegurarte de que todos los elementos sean totalmente seguros para calentar. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Los huevos. A veces los huevos explotan mientras se cocinan en el microondas, pero el 30% de ellos no explotan, hasta que se secan y se pinchan con un objeto afilado. En los huevos explotados como en los que no explotan, la temperatura de la yema es mucho más alta que el agua circundante. Esto sugiere que la yema es más receptiva a la radiación del microondas que el agua pura. Esto puede deberse a que la proteína del huevo atrapa bolsas de agua en la yema, que luego se sobrecalentan por muy encima de la temperatura de ebullición del agua del grifo. Cuando estos bolsillos se alteran, ya sea pinchando el huevo o mordiéndole, todos hierven en una reacción en cadena y explotan. El mismo peligro está presente cuando se preparan huevos fritos y con el lado soleado hacia arriba en el microondas. La fina película que contiene la yema es lo suficientemente fuerte como para contener el contenido hirviendo. La yema del huevo puede explotar cuando se mueve. Por tu seguridad, te recomendamos que no cocines huevos con cáscara en tu microondas. Si debes hacerlo, pincha la cáscara y la membrana de la yema con una aguja antes de cocinar. Cuando prepares huevos fritos o con el lado soleado hacia arriba, asegúrate de romper la yema antes de calentar en el microondas. De esta manera, tu desayuno será perfectamente delicioso y seguro. Número 2. Carnes procesadas. Si alguna vez has tenido la tentación de calentar un perro caliente o unas tiras de tocino en el microondas, en lugar de encender la parrilla o ensuciar una sartén, mejor quédate con las ganas. Usar el microondas para cocinar carnes procesadas no te está haciendo ningún favor. El problema es que se forman productos de oxidación del colesterol. Pero, ¿qué son estos productos? Según un artículo publicado en Biomed Central en 2015, cuando se calientan alimentos derivados de animales, el colesterol de estos animales se oxida y degrada, formando productos de oxidación del colesterol. Estos productos pueden contribuir a enfermedades como la aterosclerosis, que es un endurecimiento de las arterias, que restringe el flujo de sangre rica en oxígeno a otras partes del cuerpo. Dichos productos son un mal necesario si comes carne, huevos y otros productos animales, ya que la mayoría de estos alimentos deben ser cocidos antes de poderse consumir. Pero la combinación del calor alto y rápido de un microondas y algunos ingredientes que se encuentran comúnmente en la carne procesada, empeora la situación. Un estudio realizado en la Universidad Nacional de Seúl en 2015, demostró que el microondas produce más colesterol oxidado al cocinar carne de res y cerdo que al azar, a la parrilla o freír. Y es peor cuando se cocinaban productos de cerdo, como el tocino. Se guardaban en el refrigerador y luego se calentaban en el microondas. Si estás acostumbrado a calentar tus carnes procesadas en el microondas, intenta hervir a fuego lento el tocino en agua, en la estufa, hasta que el agua se evapore. Luego déjalo freír hasta que esté listo. No solo estás evitando el exceso de productos de oxidación del colesterol, sino que este método produce la combinación perfecta de tocino masticable y crujiente. Cuando se trata de perros calientes y salchichas, la parrilla puede ser tu mejor opción. Número 3. La leche materna. Cuando el bebé tiene hambre y es necesario calentar rápidamente la leche materna, muchos cuidadores o padres se sienten tentados en calentar en el horno de microondas. Sin embargo, los especialistas nunca recomiendan calentar la leche en el microondas. Hay dos razones principales para evitar esta práctica. En primer lugar, la leche se calienta de manera desigual en un microondas y puede crear puntos calientes que podrían quemar la boca de tu bebé. Las botellas pueden explotar si se calientan demasiado. Controlar la temperatura en un microondas es muy difícil. Además, la leche materna es un fluido vivo. Calentar la leche materna en el microondas puede destruir valiosos componentes inmunológicos y provocar una marcada disminución de las propiedades antiinfecciosas. Por último, el proceso de calentamiento inactiva las propiedades bioactivas de la leche y reduce el contenido de grasa. Número 4. Arroz. Aunque te parezca difícil de creer, el arroz recalentado en el microondas puede causarte una intoxicación. La Food Standards Señala que este alimento contiene una bacteria altamente resistente, llamada Bacillus cereus. Aunque el calor suele matarla, al calentar el arroz podría producirse esporas bastante tóxicas. El arroz, antes de ser recalentado, además, habrá estado a temperatura ambiente un tiempo, y esto facilita el crecimiento de la bacteria. Cuando el arroz sale del microondas y vuelve a temperatura ambiente, las esporas que contiene pueden multiplicarse, sobre todo porque la consistencia húmeda del arroz tibio lo convierte en un caldo de cultivo ideal. Debido a la producción de estas toxinas, esta bacteria es a menudo la causa de intoxicación alimentaria por arroz recalentado o cocido. Esta intoxicación generalmente causa diarrea, vómitos, dolor abdominal y puede causar complicaciones graves en personas con otros problemas de salud. ¿Puede pasarnos esto recalentando, por ejemplo, una ración de paella? Sí, sí puede pasar. Antiguamente, en los restaurantes siempre había un acompañamiento o guarnición de un vasito de arroz. Esto se dejó de hacer, porque recalentaban varias veces el arroz, y se presentaron varios casos de intoxicación alimentaria. Número 5. Pollo. El calor es el mejor método para matar las bacterias, pero en el caso del pollo, hay que tener bastante precaución. La composición de este alimento le hace ser propenso a una gran incubadora de bacterias. De hecho, el pollo tiene más bacterias que otras carnes. Esto significa que hay que cocer bien el pollo para evitar intoxicaciones alimentarias. Pero en el microondas, el calentamiento no es uniforme. Unas partes del alimento quedan húmedas y otras no. De esta forma, si hay piezas o partes del pollo con bacterias que no alcanzan los 70 grados de temperatura Celsius, todavía mantendrán vivas al cultivo bacteriano, como por ejemplo la salmonella. Por este motivo, no es recomendable cocinar pollo crudo en el microondas, ya que no se puede garantizar una cocción uniforme y completa. En la plancha, es más fácil cocer el pollo crudo porque, por ejemplo, se puede eliminar la salmonella, que muera a los 65 grados Celsius. Número 6. Pimientos picantes. Si usas tu microondas para calentar cualquier cosa que contenga pimientos picantes, ten cuidado. Es posible que sientas un dolor intenso tan pronto como abras la puerta y aspires los humos ardientes. Hay una razón por la que los pimientos son un alimento que nunca debes cocinar en el microondas, y esa razón es la química. Según la revista Mashed, lo que le da el picor a los alimentos es un compuesto químico conocido como capsiacina. Calentar pimientos picantes en el microondas libera este compuesto en el aire. Y una vez en el aire, los productos químicos pueden quemarte los ojos y la garganta. En 2016, los bomberos tuvieron que acudir a un edificio de apartamentos de Nueva York para contener una situación grave de contaminación del aire. El peligro en el que el aire se hizo que los residentes experimentaran tos y dificultad para respirar se debió a un pimiento picante que alguien había cocido en un microondas. Los bomberos y policías que acudieron al lugar informaron que el efecto de este pimiento fue similar al spray de pimienta. Si bien nadie fue hospitalizado como resultado de respirar los vapores de pimienta, los residentes del edificio tuvieron que ser evacuados durante más de 90 minutos. Número 7. Zanahorias crudas. Se han presentado casos y reportes en donde las zanahorias pueden prenderse en fuego en el microondas. Sin embargo, este fenómeno no es exclusivo de las zanahorias, ya que la col rizada y las judías verdes, entre otros, también son susceptibles a esto. Esto es debido a dos causas, el contenido mineral del alimento y la forma del alimento en sí. Las microondas funcionan creando ondas electromagnéticas que hacen que las moléculas de agua, grasa y azúcar dentro de los alimentos vibren y por lo tanto se calienten. Si bien se crea un campo eléctrico en el interior de todo el microondas, la intensidad de la electricidad varía. Cuando cualquier alimento rico en nutrientes y minerales se corta en trozos más pequeños y se coloca dentro de un microondas, cada trozo de lo que esté en cocción consumirá una cantidad diferente de electricidad, y esta discrepancia a veces hará que se formen chispas. Además, la cantidad de minerales que se encuentran en las propias verduras también juega un papel importante. Si bien todas las verduras recolectan minerales del suelo, es probable que las verduras de raíz en particular, incluidas las zanahorias, contengan aún más minerales. Los minerales añadidos crean un entorno en el que es más probable que se produzcan cargas. Básicamente, ciertas verduras, incluidas las zanahorias, son conductores de electricidad tan efectivos que pueden actuar como parar rayos en miniatura bajo ciertas condiciones dentro de un microondas. Por supuesto, las chispas causadas por las verduras no necesariamente dañan la comida, pero las verduras podrían terminar cociéndose de manera desigual o adquiriendo un sabor a quemado. Además, siempre asegúrate de agregar algún tipo de humedad cuando cocines verduras en el microondas, ya que en un ambiente seco aumenta el riesgo de incendio. Número 8. Uvas. Si cortas una uva por la mitad, la pones en el microondas, presionas inicio, podrás deslumbrarte por las bolas de uva de fuego. Naturalmente, las brillantes chispas y las bolas de luz resultantes, a veces acompañadas de un zumbido, son populares en YouTube. Lo que es aún más sorprendente es el fuego. No es en realidad fuego, es un estado de la materia llamado plasma, que está formado por guiones y electrones libres. De acuerdo a un artículo publicado en 2019 en Proceedings of the National Academy of Sciences, que estudió el fenómeno, la primera clave para que esto ocurra es que las uvas están hechas principalmente de agua, y ésta puede doblar la radiación del microondas. La segunda clave es que la mitad de una uva, o incluso una uva entera, es del tamaño correcto para que pueda caber esencialmente una longitud de onda de microondas dentro de la uva. Esto hace que la radiación del microondas quede atrapada dentro de la uva, donde rebota hacia adelante y hacia atrás, calentando la mitad de la uva de adentro hacia afuera, justo lo contrario de lo que normalmente se calientan los alimentos en un microondas. Si hay otra mitad de uva cerca, las microondas atrapadas pueden saltar entre ellas, generando una fuente de campo electromagnético. Esto proporciona la energía para que los electrones e iones escapen de las moléculas dentro de las uvas al aire, produciendo un plasma. Si quieres probar esto en tu casa, los investigadores advierten que no lo hagas demasiado para evitar dañar tu microondas a largo plazo. Número 9. Agua. Para muchos, la explosión del agua calentada en microondas es prácticamente una leyenda urbana. Veamos este ejemplo. Un hombre calienta agua en el microondas para tomar una taza de café instantáneo. Mientras saca la taza del microondas, se da cuenta que el agua no tiene burbujas. En ese momento, el agua hierve y explota, provocando quemaduras en la cara y las manos. ¿Hay algo de verdad en este mito? Técnicamente y sorprendentemente, sí. Las microondas están diseñadas específicamente para calentar moléculas de agua y calentarlas muy rápidamente. Esto puede terminar calentando el agua más rápido de lo que puede convertirse en vapor, provocando que se sobrecaliente. Las burbujas de vapor de agua se pueden formar rápidamente cuando se mueve el agua, mientras se saca la taza del microondas. Esto hace que hierva, pareciendo explotar, ya que todo el vapor se libera repentinamente. El sobrecalentamiento solo ocurrirá si el agua se calienta en el microondas durante un tiempo excesivamente largo, como 2 a 3 minutos, mucho más de lo que realmente necesita para calentar el agua. Para protegerte contra el hervor, puedes dejar que el agua se enfríe durante un minuto en el microondas antes de mover la taza o agregarle algo. O puedes servir el agua en la estufa. Número 10. Brócoli y repollo morado. Para mantener todas las propiedades de los alimentos, hay que preservar sus compuestos fitoquímicos. Por una parte, la pérdida de agua en la cocción de estas verduras hace que no te puedas beneficiar de sus propiedades. Además, se ha comprobado que la cocción en microondas afecta a sus principales componentes fitoquímicos, desactivando más de un 80% las propiedades más nutritivas del brócoli y del repollo morado o col lombarda. Por otro lado, lo mejor es no cortarlos hasta justo antes de prepararlos y cocinarlos al vapor, a baja temperatura o escaldado. Es decir, en agua hirviendo durante un periodo breve de tiempo. Número 11. Verduras de hoja verde y remolacha. Las verduras de hoja verde como la col rizada o las espinacas, en su versión fresca, además de la remolacha, no son susceptibles de ser recalentadas en el microondas. Cuando se someten a este tipo de calor los nitratos naturales de las mismas, los cuales son saludables en estado natural, pueden convertirse en nitrosaminas, unas sustancias cancerígenas. En este caso, el mejor consejo es consumir estos alimentos frescos o calentados mediante sartén o un horno convencional. Que el microondas llegó para hacer la vida más fácil es una realidad, pero también es cierto que el uso del electrodoméstico puede suponer un riesgo para la salud, así como un problema de seguridad. Por eso, hay algunos alimentos que no deben calentarse en el microondas bajo ningún concepto, y probablemente la mayoría de la población no sea consciente de ello. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan… 11 alimentos que nunca debes meter al microondas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud. Gracias para ver el video.